Nabor ve viable el traslado de basura a un sitio en Tecámac. Ante la próxima saturación del basurero del Wixmi y sin una definición sobre la planta de tratamiento planteada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, el regidor independiente de Pachuca, Nabor Rojas Mancera, consideró que la única opción viable es que el municipio recurra al tiradero de Tecámac en el Estado de México. Actualmente en dicha localidad capitalina se compactan los desechos de la ciudad en la celda número 1, la cual fue reabierta luego de que la quinta fosa concluyó su vida útil a principios del año pasado. El regidor reconoció que el cierre del tiradero del Wixmi es inminente, pues ya no cuenta con capacidad para recibir desperdicios, por lo que la única opción viable es tirar temporalmente en Tecámac, mientras se toma otra decisión.